Hola, hablantes. Soy el profesor Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a escribir mejor. Los desajustes entre escritura y pronunciación dan pie a numerosas faltas de ortografía. Hoy vamos a examinarlas tú y yo de cerca para que puedas evitarlas. Los escritores inexpertos permiten que la lengua oral les juegue malas pasadas ortográficas, por varios motivos. Para empezar, escriben de oído, es decir, escriben las palabras tal como las pronuncian. En segundo lugar, a menudo se pasan de correctos. Eso quiere decir que cometen faltas por ultracorrección. En otro vídeo ya te previne frente a los peligros de la ultracorrección. Entre las lenguas europeas se reconocen dos grandes tendencias ortográficas. Por un lado encontramos sistemas como el del inglés y el francés que tienen poco que ver con la pronunciación y mucho con el origen de las palabras. La ortografía de estos idiomas sigue una tendencia etimológica. Por otro lado, hay sistemas ortográficos que siguen de cerca la pronunciación. Ese es el caso de idiomas como el italiano o el checo. Predomina en ellos la tendencia fonémica. El ideal de una escritura fonémica es que a cada sonido le corresponda una letra y solo una, y a cada letra un sonido y solo uno. En la práctica ya te digo que es raro, es muy raro, muy escaso, muy poco frecuente que esto se lleve hasta las últimas consecuencias. La ortografía del español se sitúa a mitad de camino. La correspondencia entre escritura y pronunciación es bastante estrecha, pero también se registran desajustes como la digrafía, la heterografía, etc. La ortografía que utilizamos hoy día se deriva de la versión que publicó la Real Academia Española en 1815. Desde aquella fecha solamente se han introducido retoques. La ortografía académica sigue de cerca la pronunciación, pero a menudo se aparta de ella porque se deja influir por la etimología. Ningún sistema es perfecto, y este presenta sus ventajas e inconvenientes como todos. Yo voy a presentar aquí algunas dificultades que afectan a los hablantes de manera desigual. Eso sí, afectan de manera desigual a diferentes grupos de hablantes. Las faltas de ortografía representan un mayor peligro en aquellas variedades del español que han sufrido una evolución fonética más radical. Algunas variedades son conservadoras en cuanto a pronunciación. Ahí se sitúan de manera destacada las del centro y norte de la península ibérica. En cambio, otras son más dadas a innovar fonéticamente. Ahí se cuentan las diferentes variedades andaluzas, canarias y americanas. Una mayor innovación fonética va emparejada con una mayor dificultad ortográfica. ¿Por qué? Porque aumenta la brecha entre la lengua oral y la lengua escrita. Probablemente el ejemplo más famoso de dificultades ortográficas por discordancia entre pronunciación y escritura es la confusión de B y V. Estas dos letras corresponden en español a un único sonido. Supuestamente, en tiempos de los romanos se decía esto O sea, dichosos los hispanos, para quienes vivir es beber. Esto indica que ya en el latín hispánico los sonidos representados por esas dos letras habían quedado reducidos a uno, B. Por tanto, sonaban igual VIVERE, que es beber y WIWERE, que es vivir. Hoy escribimos saber con H porque hace más de dos mil años se pronunció esa letra como una aspiración. Este es un buen ejemplo de ortografía etimológica. En la lengua estándar actual esta grafía no se corresponde con ningún sonido. Por tanto, no es de extrañar que dé pie a incorrecciones. Algunas faltas se producen por omisión. Algunas faltas que tienen que ver con la H se producen por omisión. Hay quien se come la H vamos a decirlo así y otras, en cambio, surgen por ultracorrección. Hay quien escribe Hs innecesarias por miedo a dejarse en el tintero alguna que se hace falta. Las grafías C, Z y S dan quebraderos de cabeza a los hablantes seseantes y ceceantes es decir, a la inmensa mayoría. Carecen de dificultad para quienes pronuncian de manera diferente S frente a C es decir, quienes pronuncian de manera diferente coser frente a coser. Las variedades distinguidoras se concentran en el centro y norte de la península ibérica. Sin embargo, para la inmensa mayoría de los hablantes la corrección ortográfica depende aquí tan solo de su memoria visual. Hoy son minoría quienes distinguen en la pronunciación entre rayar con dos L y rayar con Y Para los hablantes yeístas esas dos palabras se pronuncian igual se pronuncian rayar con la versión de Y La consecuencia es que suelen dudar al escribir el par Y doble L Todavía quedan islotes distinguidores en España y América pero hoy día el idioma camina claramente en la dirección del yeísmo. La pronunciación de la X seguida de consonante se suele simplificar en S de modo que la palabra extraño suena extraño. Esa es la pronunciación más frecuente en muchas variedades en unas más que otras. En cualquier caso resulta perfectamente presentable en la lengua culta es simplemente el resultado directo de la evolución del latín al castellano. Sin embargo los hablantes que pronuncian así tienden a confundir X y S en esa posición y por eso necesitarán prestar una especial atención. Los casos que he revisado hasta aquí afectan a la escritura de letras individuales. También ocurre a veces que se escriben juntas palabras que deberían ir separadas como sobre todo la expresión sobre todo. En este caso la tendencia que tienen muchas personas a juntar esas dos palabras se explica porque sobre como preposición que es carece de golpe de voz propio y por tanto se apoya en la palabra siguiente para pronunciarse. Eso es lo que pretende reflejar quien las une en la escritura. Si a esto le unimos que la expresión sobre todo en dos palabras forma una unidad por su sentido se explica mejor aún el empeño de ciertos escribientes en juntar lo que la ortografía quiso separado. Sin embargo una cosa es la expresión sobre todo en dos palabras y otra diferente el sobre todo. No debemos confundir lo uno y lo otro. El escritor inexperto suele ser un gran amante de las comas escribe muchas comas sus escritos se reconocen al instante por la sobreabundancia de este signo de puntuación. Las pausas de la lengua oral le llevan a veces a colocar comas donde debería evitarlas. En el habla es frecuente introducir una pausa entre el sujeto y el verbo. Cuanto más largo es el sujeto más probabilidades hay de que aparezca esa pausa. Por ejemplo la Federación de Asociaciones de Pequeños Comerciantes ha solicitado ayudas económicas al gobierno y ahí hago una pausa entre el sujeto que es la Federación de Asociaciones de Pequeños Comerciantes y el resto del enunciado que es ha solicitado ayudas económicas al gobierno. Eso es una pausa que surge fácilmente en la lengua oral. Sin embargo ya sabes que una cosa son las comas y otra son las pausas. No te puedes guiar por las pausas para poner comas porque entonces no vas a acertar y esto no es cuestión de acertar es cuestión de reglas. Mientras no entiendas que una cosa son las pausas y otra cosa diferente son las comas ni podrás escribir en condiciones ni estarás en condiciones de leer un texto decentemente en voz alta. Esto es una cuestión que conviene que vayamos aclarando. Y conviene también que tengamos claro yo creo que esto a estas alturas ya lo sabemos todos o casi todos que no se puede separar el sujeto del verbo con una coma al escribir. Eso poner una coma ahí entre sujeto y verbo es lo que se conoce como coma criminal. Criminal. ¿Por qué las llaman criminal? Porque es una de las faltas de ortografía más graves que existen y sin embargo las veo cada dos por tres. Estos son los tropezones típicos de los escritores inexpertos con las faltas de ortografía. ¿Cuál es el remedio contra las faltas de ortografía? Las que vienen por desajustes entre la pronunciación y la escritura y las que vienen por otras causas. El remedio está claro es blog de lengua más blog de lengua y cuéntame en los comentarios cómo te sientes tú ante todas estas faltas de ortografía. ¡Hasta pronto, hablante!